El gobierno del Valle se prepara para emprender el camino de la priorización de inversiones para proyectos de infraestructura en 15 municipios afectados por la violencia armada. Así quedó establecido luego de que la gobernadora del Valle, Claraluz Roldán, sancionara la ordenanza 002. Por medio del cual se han adoptado y se han armonizado los instrumentos de estabilización territorial y asimismo se ha creado una mesa de estabilización territorial con diferentes entidades que permitan articular una hoja de ruta para la intervención en los territorios en el marco de los acuerdos de paz. Se trata de un compromiso que asume la administración departamental como actor principal en La Paz que permita la reconstrucción del tejido social. Teniendo en cuenta que el Valle del Cauca tiene tres municipios PEDER, tres municipios más PISDA y nueve municipios más que entran en la categoría SOMAP en los cuales son 15 municipios que entran en este contexto de las estrategias de estabilización territorial. La ordenanza le permitirá al departamento identificar actores, aliados, iniciativas y fuentes de financiación claras para la inversión en el territorio y consolidación de proyectos que aportan a la transformación del sector rural del Valle del Cauca.